Ahora vamos a hablar del caso de un joven de 18 años que permanece todavía en estado grave después de haber sufrido un brutal golpe, esto durante la noche de Año Nuevo, tras asistir a una celebración en la Sala Gente, que está ubicada en Apoquindo. Estamos con María Paz Arancibia. María Paz, porque se está iniciando recién la investigación de qué es lo que realmente ocurrió en ese lugar. Las cámaras de seguridad han sido claves para determinar cuántas personas participaron y los detalles de esta agresión, ¿no? Buenos días. Buen día. Muy buenos días. Así es, una situación que mantiene muy preocupada y trabajando a la Fiscalía Oriente, pero también mantiene conmovidos y en alerta a los vecinos del eje Apoquindo. Ellos han dicho que se trata de un sector bastante problemático a propósito de las constantes fiestas que se realizan en este centro de eventos Sala Gente. Pues bien, este 31 de diciembre se estaba desarrollando una fiesta de Año Nuevo en ese lugar y a eso de las 7 de la mañana, cuando ya el público sale de esta discoteca, es que las cámaras de seguridad registran esta situación. Una brutal golpiza a un joven de solo 18 años. Él, por suerte, salió de riesgo vital, aunque se mantiene en estado crítico internado en la clínica alemana. Y su familia está realmente preocupada y están buscando a los responsables. Hasta el momento no hay ningún detenido por esta golpiza. Sin embargo, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones ya se encuentra trabajando en poder encontrar, gracias a las cámaras de seguridad, entonces, a los responsables. Quiero que pasemos a revisar entonces la conmoción que este hecho ha generado en la familia de este joven de 18 años. Escuchemos al papá de la víctima. Como familia, es la típica llamada que un 1 de enero, que ni un padre quiere recibir en este país. Fue trasladado a clínica alemana. Entró con un cuadro, un tec cerrado, un golpe craneal fatal, abarcándole toda la zona del oído. Estuvo dos días con riesgo vital. En estos momentos está en la UCI. Descartamos que sea otro evento contra terceros, haya uno involucrado o dos personas más en este evento. Ha transcurrido ya tres o cuatro días. Esto es una noticia fresca. Esperamos que ya luego hayan resultado a través de las cámaras de la municipalidad. Bueno, eso puede resultar ser clave, Karina, por una parte, María Paz. Las cámaras de seguridad con las que se pueda contar en ese sector es una comuna, además, que cuenta con varias cámaras de seguridad. Acá se debe realizar todo un rastreo, un seguimiento de parte de los equipos investigativos. Y, claro, acá esperemos que pueda resultar, porque la angustia de esta familia es tremenda. Y lo otro es que todavía, María Paz, no hay 100% claridad de qué es lo que le provoca el traumatismo a él. Porque, según lo que nos contaba el papá ayer en la tarde en Contigo en directo, un neurólogo de la clínica alemana donde él está internado le habría comentado que podría haber sido golpeado con un elemento contundente. Esto porque él tiene la lesión abarca hasta el oído. O sea, no es solamente la parte de la cabeza, sino que también el oído. Claro, un palo, un fierro. Un palo, un fierro, pensando en un elemento contundente. Pero también existiría la posibilidad de que él, al ser golpeado, hubiera caído y producto de la caída se hubiera golpeado con parte de la solera. Y ahí también están las diferentes hipótesis que maneja hoy día la fiscalía. Claro, son dos tesis fuertes que se levantan a esta hora y que es muy importante se puedan esclarecer. Porque un elemento contundente, varios golpes probablemente podrían haberle causado este traumatismo. Pero también existe la posibilidad de la caída. Es algo que la Brigada de Domicilios de la Policía de Investigaciones ya se encuentra investigando. Pero también es importante, a propósito de que los jóvenes rindieron hace muy pocos días la paz, comentar que este joven tenía la intención de ingresar a estudiar ingeniería comercial a la Universidad Católica o a la Universidad de Chile. Además, la familia comentaba que le fue muy bien en su prueba. Esperemos que se recupere, que salga de este estado crítico y que, por supuesto, la Fiscalía, en este caso, pueda esclarecer los hechos. Los vecinos se mantienen preocupados. El eje de Apoquindo, ya han dicho, es muy problemático. Y que durante toda la semana, entonces, es que se encuentran con esta situación. Es gente que orina en los edificios, que terminan botados en las calles, dicen muchos vecinos incluso. Pasemos a escucharlos porque necesitan más apoyo de las autoridades y la municipalidad, han dicho. Revisemos. En la noche se ve mucho, mucho, y mucho ruido y mucho grito, pelea, quebran botellas, toman muchos tragos afuera. Está peligrosísimo y no es de ahora, sí, ahora ha aumentado, es peor. Me ha asomado y sí he visto cuando están en peleas, apartadas. Común, la verdad. Sí. Desagradable porque hay mucha bulla. Se sienten los motores tipo 4 o 5 de la mañana, que creo que hay carreras clandestinas. Pero sí, los vecinos creo que están haciendo una campaña para tratar de que se vaya la discoteca. Ahora, también es importante aclarar un punto. Esta discoteca lleva años, décadas en ese lugar. Primero, como discoteca gente durante la década de los 80, con un panorama completamente distinto al que estamos viendo hoy día. Ahora ya con otro nombre. Pero también aquí se tiene que aclarar qué es lo que está pasando afuera. Si es que esto es un delito o si las personas que protagonizan esto buscan robar, porque eso tampoco estaba claro. Si es que a él le habían buscado robar el celular o no. O si esto es el ánimo de generar una pelea, un conflicto, como se alcanza a ver en algunas imágenes, donde hay como una especie de desafío a algunos jóvenes, tratar de pegarles golpes. ¿Es un conflicto o aquí hay delincuencia? Eso también es importante, María Paz, para la tranquilidad de los vecinos. Sí, eso no ha quedado claro, porque acá lo concreto sí es que él fue encontrado sin su celular. Pero no se sabe si la intención fue robarle el teléfono, propiamente tal como un acto delictivo, porque a veces también suele ocurrir que dentro de otra acción le pueden robar un teléfono o celular para despistar a un equipo policial después. Sin duda. Ahora, lo otro, sumar también que él, como estaba tan grave, María Paz, ha sido muy difícil también para su familia conversar con él a fondo respecto de lo que pasó. Poco a poco ha ido revelando algunos detalles, pero más encima estaba solo en el momento de la agresión. Claro, sin duda su declaración va a ser fundamental, muy relevante en el desarrollo de esta investigación, pero desde luego habrá que esperar que él se recupere del todo. Esperemos que así sea. Bueno, también es importante decir que la alcaldesa Daniela Peñalosa ha sido muy enfática en condenar estos hechos, en prestar todo el apoyo a la fiscalía para que se pueda investigar esta situación. Ya sabemos que van a ser claves las cámaras de seguridad para poder llegar a los responsables. Y ha dicho que en el sector se van a instalar más patrullas y también hizo el llamado a todas las personas a que denuncien al Fono Ayuda 1402. Pasemos a escuchar entonces a Daniela Peñalosa, la alcaldesa de la Comuna de Las Contas. Nuestras cámaras municipales captaron todas las imágenes de la pelea. Imágenes que están a disposición de la fiscalía para que pueda realizar la correcta investigación. Así también los equipos de psicólogos están acompañando a la familia de este joven, cuyo estado de salud sigue siendo crítico. Vamos a reforzar la presencia del 1402, de nuestros inspectores y también de las patrullas alrededor del lugar donde ocurrieron estos hechos. Un hecho traumático en todo sentido, tanto por las lesiones graves con las que queda este joven de 18 años, también por el trauma que hoy viven sus familiares que sin duda no esperaban recibir este 2023 con tan lamentable noticia y también preocupante lo que estaba ocurriendo en el Eje Apoquindo a propósito de estas fiestas. Los vecinos dicen además que generalmente los mayores desórdenes se producen cuando en las fiestas van gente más joven, ¿no? adolescentes. Ellos dicen que durante los días que esta discoteca funciona como un centro de eventos para eventos corporativos y de orden de esta naturaleza, las cosas no terminan tan mal como cuando se realizan estas fiestas como el año nuevo que ya estaba muy publicitado que iba a ser hasta el amanecer. Así sucedió. A las 7 de la mañana entonces se provoca esta gran golpiza a esta joven y ahora la familia espera, por supuesto, respuestas irresponsables. Sin duda, María Paz. Nos quedamos muy atentos a la investigación del caso, pero también a la evolución que esperamos sea favorable lo antes posible para este joven. Muchas gracias.